Con eso lo harás mejor. Al contrario que la fantasía épica, las distopías, la ficción apocalíptica o ciencia ficción, en sí mismo los western nunca han sido un género que precisase leer, visualizar o jugar. Desde luego, a lo largo de los años he podido disfrutar de numeroso material, especialmente en el ámbito del cine, con dicha ambientación o enmarcada en el territorio estadounidense del siglo XIX, que toca los aspectos básicos del género. Desde los clásicos de Eastwood como El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares o El hombre sin nombre, hasta películas más centradas en nuestro siglo como Open Ranks, Los protectores, El tren de las 3 y 10, Bailando con lobos… Por alguna razón es un género que ha pasado ante mis ojos sin pena ni gloria, un género que abordar un sábado por la tarde cuando la lluvia te estropea tu plan de darle de comer a los patos del parque. Sin embargo, y aún experimentar el fenómeno Lucky Luke en la primera Playstation durante mi infancia, no ha sido hasta Red Dead Redemption 2 que me he reencontrado con la esencia de los western para abrir los ojos y saber disfrutar de cada retazo de la decadente y melancólica realidad de sus personajes, apreciando lo que para muchos es un género de culto. Así que coged vuestro mejor sombrero de vaquero, vuestras espuelas y la silla de montar porque va a ser un viaje movidito y pobre de aquel que se maree durante el trayecto, porque este tren no admite paradas. De modo que, let's enjoy it. A toda segunda parte le precede una primera, y yo, sin conocimiento de causa, voy a permitirme echar un túpido velo sobre esta, para centrarme en el título que aquí nos reúne y que nos sirve de precuela a los hechos acontecidos en Red Dead Redemption. Desde las entrañas de Rockstar Games, creadores de Lenoir y Grand Cefauto, entre otros muchos, se nos abre un sandbox del salvaje oeste más clásico donde manejaremos a Arthur Morgan, un forajido que, junto a la banda a la que pertenece, intenta sobrevivir en un mundo que, poco a poco, está dejando de ser el suyo. La ley de los sheriffs, la policía, los Pickerton, se va imponiendo sobre el caos de los pistoleros, las bandas y el salvajismo de una vasta tierra a rebosar de bosques, llanuras, montañas, ríos y lagos por los que escapar o intentar escabullirse de su influencia como lo harían granos de arena entre los dedos. El hilo conductor de este western crepuscular es la jubilación. Dejar ese mundo de violencia atrás y llevar una vida más sencilla, lejos de las armas. Y es una premisa que desde el minuto cero impregna la trama y nos guía en un baremo de moralidad que cambia en base a nuestros propios actos gracias a que el mundo de Red Dead Redemption se convierte en un personaje más a tener en cuenta. Es un mundo que se siente vivo, un ecosistema que confluye y reacciona nuestros actos y aspecto, porque no es lo mismo saludar a un viandante recién lavado y afeitado que cubierto de sangre y barro a revólver desenfundado, oyendo con un chupito de whisky de más en la sangre tropezando con nuestros propios pies cualmente cato inepto. Y es que, incluso cuando estemos a lomos de nuestro caballo o camino a algún sitio, se nos podrán presentar numerosas situaciones durante el trayecto. Alguien necesitado de ayuda, forajidos con la intención de saltarnos, evitar que una manada de lobos devore a un pobre infeliz, una joven cuyo caballo ha muerto y necesita que la lleven a casa, y otro ejemplo son nuestros compañeros en el campamento mismamente, quienes reaccionarán a nuestra presencia y acciones en él, del mismo modo que buscarán charlar con nosotros para compartir inquietudes o consejos, haciendo todo esto más inmersivo y orgánico el periodo de juego. Ahora, si debemos tocar el aspecto de la jugabilidad, hay que señalar que a Rockstar aún le queda mucho para terminar de afinar su puntería en lo que a tirotear refiere, nunca mejor dicho. Si bien es cierto que en un western la presencia de armas de fuego es imperativa, al igual que su uso, la habilitación del modo Dead Eye, en el que ralentizas ligeramente el tiempo para disparar con más o menos precisión, se me ha quedado bastante corto en más de una ocasión. Los enfrentamientos con enemigos múltiples hacen que este modo de juego no sea suficiente, que debas tirar de objetos para recargarte dicho medidor, o que termines por echar por tierra tus esfuerzos y disparar a diestro y siniestro entre cobertura y cobertura. También he de decir que la jugabilidad con mando en Playstation, y más en asuntos de tiroteo, hace que la precisión no se ajuste a la dificultad de determinados enfrentamientos y que, para los que no estamos acostumbrados, el hecho de terminar según qué misiones se acabe convirtiendo en una verdadera odisea. No obstante, eso no me ha hecho disfrutar menos de esta entrega. Algo a señalar de Red Dead Redemption 2 es su libertad. Desde luego, lo recomendable es hacer la línea principal de misiones cuya lista ya es suficientemente larga como para quedarte satisfecho. Ir conociendo el territorio, los personajes, ver dónde acaba la historia. Pero para los que queremos ir de chill, se habilitan una serie de misiones y actividades secundarias que te hacen simplemente desconectar de todo y entregarte durante toda una tarde a la esencia de un sandbox y que, en pocas palabras, no deja de ser la exploración pura y dura. Caza, pesca, crafteo de atuendos o comida, hacer de caza recompensa, realizar carreras a caballo, jugar a las cartas, al dominó, ayudar a otros, enterarte de qué cierto tendero tenía un negocio ilegal en el sótano y pararle los pies, incluso localizar huesos de dinosaurios u objetos de interés para los mimos de la banda del campamento, entre otros asuntos menores como conseguir hacernos con determinado caballo o avistar a la muy diversa fauna del lugar. Y es en este apartado donde una servidora ha pasado casi la mayor parte de la aventura, porque aunque en determinados momentos del juego ir a caballo de un lugar a otro resulta de lo más tedioso, te das el lujo de detenerte a medio camino para aprovechar y descubrir puestas de sol increíbles o una nueva especie animal, que, de hecho, Arthur no tardará en dibujar en su libreta de anotaciones para engrosar la misma. De esta forma se presenta un nuevo modo de llevar los logros al medio, haciéndote partícipe de él poco a poco. Y es que, Arthur no se limitará a los animales, sino que en dicha libreta también recogerá lugares, edificios o a los miembros de la banda, algún que otro easter egg o los últimos hechos acontecidos en la trama, haciendo que todo su viaje y el proceso del mismo quede expuesto de su puño y letra. El espíritu del salvaje oeste está en los trayectos solitarios a lomos de tu muy querido corcel por las llanuras, donde te sumerges en el que creo que es el verdadero propósito del juego, disfrutar del viaje. No obstante, tal y como he dicho antes, en ocasiones el tedio de deber ir de un lado a otro se hace pesado al principio. Y sí, desde luego tienes la opción de viaje rápido habilitada casi desde el inicio, pero es desde el campamento a las ciudades y no a la inversa. Y a veces el tedio te puede. En mi caso, terminaba demorando las misiones para irme de pesca o de caza, porque, como tenía que ir al campamento de todas formas, mejor llevar algo de comida también. Y ya que estaba, me pasaba por la tienda de armas para craftearme el último rifle disponible y comprar munición, para luego ir al hotel, hospedarme en él y, bueno, ya que estamos, vamos a darnos un baño y… ¡Ah! ¡Mira por dónde! ¡Esa señora necesita ayuda! ¡Voy a echarle una mano! ¿Me entendéis, no? Las opciones a nuestro alcance son muchas y diversas, pudiendo desatar tanto el bien como el mal a nuestro paso, y gracias al medidor de moralidad sabremos qué actos nos llevarán tanto a un lado como al otro de la balanza. El nivel de detallismo se puede apreciar a simple vista, y no, no solo por los testículos de los caballos que se expanden o contraen en función de la temperatura del lugar. Desde las animaciones hasta las más de 500.000 líneas de diálogo, pasando por los casi más de 1.000 actores de doblaje que incluyeron en el set bajo la excusa de no querer que se repitiese una sola voz, es en las pequeñas cosas donde este juego gana una más que considerada presencia. La manera de despellejar a un animal para obtener su piel, las técnicas de pesca, la personalización de armas, cómo se desenfunda o enfunda un revólver, la sangre en un desmembramiento, la pérdida de sangre, cómo un cadáver puede atraer carroñeros, la descomposición de los cuerpos a lo largo de los días, o incluso el modo cinemático que podemos activar para disfrutar de una transición de escenarios a caballo sin que un menú o pantalla de cargas nos estropee la experiencia del juego. Aludiendo a la música, el cine nos ha acostumbrado al guitarreo punteado, al frenético arpeggio del banjo, al trémolo del hilante del violín, al lánguido folk marcado por la armónica, y desde luego Red Dead Redemption 2 cumple con el estilo musical que se espera de un western. No obstante, más allá de señalar un tema musical en concreto y que define el título como tal, lo verdaderamente llamativo, o que a mí me ha llamado bastante la atención, es que el juego bascula la importancia de su música. La calla cuando debe para centrarse en el sonido ambiental, en la calma que ofrece el bosque, en el murmullo del viento, y cómo es temece las ramas de los árboles, en las pisadas de un ciervo entre la hoja rasca, en el trino de los pájaros, en el galope lejano de un jinete por la llanura. Es en esos determinados momentos, normalmente, de absoluta calma, donde la música queda totalmente en segundo plano para dar importancia a lo natural del entorno. Justo el tiempo preciso para que te relajes antes de volverte a sumergir en lo salvaje, en lo visceral, en el tenso escenario donde conviven civilización y naturaleza, en una danza con la muerte tan perfectamente sincronizada que te cautivará hasta el punto de que la conexión entre ambos mundos sea prácticamente irreconocible. Pero lo que sin duda me fue seduciendo de este título fueron sus personajes. Arthur Morgan, su protagonista, es un antihéroe. Un hombre cuyas sombras parecen mayores que sus luces en claro reflejo de la vida que ha llevado como forajido pero que, y spoilers aparte, a medida que transcurre el viaje nos damos cuenta de lo contrario. A su vez, todos los personajes se sienten pesados, desarrollados y con forma, unidos y separados por sus miedos y anhelos, por sus pocas alegrías y sus muchas discordias. Y aunque algunos ya sabéis que soy de lágrima fácil, puedo aseguraros que con Red Dead Redemption 2, mi mar de lágrimas ha sido motivado más por el viaje en sí, por los actos cometidos, por el desenlace de los acontecimientos, más que por momentos extremadamente sensibleros y metidos con calzador. Para alguien medianamente ajeno al género de los western y que rehúye de los shooters, extrañamente he encontrado en Red Dead Redemption 2 una muy buena carga emocional, con un guión singular que me ha tenido en viro durante más de 100 horas de juego y para alguien que pierde más tiempo en ir camino al trabajo que a estar sentada frente a una consola disfrutando del único vicio que tiene, esas 100 horas son muchísimas horas. Literalmente, quedé atrapada en los bosques y llenuras, encandilada por la voz que da vida a Arthur Morgan de Roger Clark, con el corazón encogido ante la angustia de su viaje, ante la dicotomía del querer ser egoísta frente al deber de hacer lo correcto. En definitiva, yo os decía, Dios míos, Red Dead Redemption 2 es una buena propuesta interactiva para sentirte el pistolero más deseado o, como en mi caso, el más torpe de la historia. Lo tenéis para PS4 y futuramente también estará disponible para PC, de modo que id preparando vuestras mejores espuelas, encerando las sillas de montar y encargando municiones en vuestra armería más cercana porque no habrá balas suficientes para tanto forajido suelto. Por mi parte, esto ha sido todo. Os recuerdo que para continuar ofreciendo contenido como el de esta sección, tenéis los enlaces de Paypal y Ko-fi en el cajón de descripción destinados a donaciones ocasionales, que he abierto un Patreon para que podáis apoyar al canal mes a mes convirtiéndose en mecenas del mismo y que mi tiendecita en Redbubble tiene diseños muy cookies y variados. Toda ayuda que ofrezcáis será bien recibida y ahora solo me queda daros las gracias por ver esta entrega de The Vicio Kong, que volverá el próximo mes y espero que lo compartáis por redes sociales. Y como ya es costumbre, reventéis el botón de like si lo habéis disfrutado. Pero tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!